FUTBOLMANIA 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 de Spolla. Os dejamos aquí arriba un link que podéis ver el vídeo donde visitamos la fábrica de Múnich y vimos el proceso de fabricación de este modelo en concreto, de las Múnich Continental. En la zona de la media suela tenemos un perfil bastante alto que está confeccionado con un material de Phylon, por lo tanto si lo que buscáis es una zapatilla con gran amortiguación esta Múnich Continental de Sergio Lozano es una perfecta opción para vosotros. Finalmente si nos fijamos en la zona de la suela tenemos el clásico patrón de Múnich con un punto de pivotaje en la zona delantera que se combina con distintas formas circulares en la zona delantera de la suela y formas a rayas en la zona posterior. Bueno chicos y chicas hasta aquí la review de hoy donde os hemos presentado las nuevas zapatillas de Sergio Lozano, el jugador del FC Barcelona de Fútbol Sala. Como siempre si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta la podéis dejar aquí abajo en la zona de los comentarios que os la vamos a responder. También si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas nos vemos en la próxima adiós con un acabado perlado es decir que no es un blanco puro sino que es un blanco perlado en todas las de utilizar la versión pero de las de utilizar la versión. Así es. Gracias.